¿La diferencia de qué? Está... está más nublado. Ah, la música de civil. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No saben, no saben. O sea que el número de estudiar me iba a ayudar. Bueno, yo les explico qué ha pasado. Estoy candidatiando al encargo Hace tiempo que he trabajado en otros sitios No hay ministro Y cuando lo vio que Estuve acá Olví que Especialmente a mi desarrollo Porque no puede ser como Que se pueden concentrar en eso Lo que hice es muy simple Como tengo cierta Influencia con la gente Hablé con el propietario Y le dije Por favor, olviden a trabajar esta música Porque mi salud no puede concentrarse Pues de ahí de entonces Esto de mi vida Ya lo tenemos Eso que quiere decir Que si nosotros tenemos Iniciativa podemos resolver Todos los problemas Pero para él se necesita Que ustedes comuniquen el problema Y la autoridad de la nación Si no comunican No va a reacción Por eso, amigos Les solicito En primer lugar Un aplauso Por este licenciado Por lo menos Por favor Oye ¿Eso comiste? Sí, ya se me dice Activo Gracias.